Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. A ver, estamos lejos, ¿no? Estamos un poquito lejos, sí. Y ahora a ti no te puedo dar porque no tengo ni... Vale, a correr. Vale. 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 Y esta sí me sigue. Esto es Esto es lo más peligroso Tío Que he visto en la jungla Esto es peor que la jungla Es que no me dejan en paz Dejame Muchacha Que yo no te echo nada Y esta aquí Que solo llevo el arco Y no tengo ni flecha siquiera Ah Si es casi imposible Ah, y este me sigue todavía No, no, no Sube ahí, por favor Venga, sube Ahí 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 Creo, chicos Que esta es la zona Donde podemos construir la casa Creo, eh A ver Vamos por allí Así por lo menos Creo que es aquí Por lo menos tenemos Un sitio A ver A ver Si no me caigo Por allí Mira Mira, es ahí ¿Veis? Es aquí Bien, bien, bien Voy a hacer ya Esto de la base Y así tenemos un sitio Seguro ya Ostras Es que estar ahí abajo Madre mía Hola Hola El sabe Estamos de vuelta Todavía no me he ido Las arañas se pueden domesticar En la página web No pone nada de arañas O sea No lo sé A lo mejor más adelante Tal vez Pero creo que de momento No Venga Que quiero Venga Que lo quiero Ya hemos llegado Bien, chicos Uh Quiero reclamar este árbol Para mí, sí Ahora podemos construir aquí Chicos En esta zona de aquí Es totalmente segura Vale Y si queremos bajar Vale Ya no tenemos que estar saltando Ni nada Venimos aquí Y a este tío Le decimos Llevame Llevame Sí, vamos Y bajamos Y bajamos Tranquilamente Sin ningún problema Ya tenemos el globo Para bajar Para bajar Hola Uf Queda el booty Pues bueno Vamos a subir arriba Vale Y vamos a hacerla Lo que es Una casa Y vamos a ir Y vamos a ir A recoger Todas las pertenencias Que tenemos En el otro lado Y rompemos La casa entera No, no he hecho nada Nada más que he subido Y he bajado Y ahora vamos a hacer La casita aquí Él sabe No te has perdido nada He muerto 800 veces 800 veces 800 y 800 Y no voy a morir más Pero Y no he recuperado Todavía el cadáver Es verdad Tengo que ir a recuperar El cadáver Que Vale Tenemos Mira donde está Mi cadáver Y he descubierto Esto por casualidad Porque estaba Huyendo De un bicho ¿Verdad Entry? Estaba Huyendo De un bicho Y lo he encontrado De casualidad Nada más Tío O sea Tengo que ir a por El cadáver A ver Que me pierdo Allí Vale Si vamos Para abajo Que tengo Que ir a recuperar El cadáver Es que aquí No te dejan En paz Hasta que no te equipes Un poquito bien Madre mía Y luego También sé Por ejemplo Espera A ver Pone el mapa Ostras No creo que es este El otro Es que Yo El árbol Que he visto En el En la web Creo que estaba Por aquí Vale Porque este Está muy cerca Vale Porque luego Necesitamos Siles No he domesticado Nada Él sabe Todavía no Porque Te aseguro Que es que No me ha dado Tiempo Simplemente Porque Constantemente He estado Huyendo Huyendo De bichos Y se está Haciendo Otra vez De noche Me voy a tocar Huir Otra vez A ver Tenemos que ir Por allí Creo A ver Si Y me va a tocar Huir otra vez Coge esto Por si acaso Lo necesitas La fibra Pero bueno Si solo se puede hacer En un banco De trabajo Creo que no voy A poder hacer nada A ver Otra vez Dejarme En paz Que solo Solo estaba Mirando Maldita sea Que me van A matar Otra vez En serio Pero Pero chicos Dejarme Un poquito De margen Solo un poquito Que no tengo Ni flechas No te puedo Ni atacar No tengo Nada No me puedo Defender Que pesados Pero es que No paran De seguirte Colega Porque no Le atacas Tu Echame Una mano Menos mal Ya se ha ido A ver Estamos muy cerquita De la Ahí A ver A ver si lo veo Ahí está Pero hay algún Bicho por aquí Bueno ahora ya si tengo Espérate Voy a comer Me tengo que curar Vale ahora tenemos Que llegar A la casa Vivos Estamos cerca Pero Que llevo encima Puedo hacerme algo Llevo poca madera Pues nos vamos a tener Que ir primero A la otra casa A recoger Todo lo que tenemos Aunque es Por allí puede ser Si Por allí No Ya te la Llévate la espada Por favor Póntela Voy a ser atrevido No Además no tenemos Que ir por ahí O sea que no No voy a ser atrevido Joder No estoy dando Ni una A las mariposas Todavía no las voy a atacar Estos Creo que darán Poles O algo por el estilo Seguramente Las fresas Las puedo coger Con el hacha No porque necesito Néctar Vale Delicia El caldero Podemos hacer ahora El caldero Pero vamos a domesticar Seguramente Lo primero Si Si conseguimos El néctar Podemos domesticar Las mariquitas De momento O Sonido Las mariquitas Puede no quiero encontrarme con ninguno y voy a ir con vale, pero no te vayas para atrás, majo saca la espada pero es que tengo que cruzar el río pero tengo que bajar de aquí es que no sé exactamente dónde está mira, ahí está este, no sé si era por aquí, ¿no? si era por aquí tenemos que venir a tramear esta mariquita a ver si encuentro el néctar y si encontramos el néctar que no sé dónde puede estar no sé si es de una en alguna de estas a lo mejor a ver no, tosca o superior no me vale solamente estoy de paso que solamente estoy de paso pesado ahora la hormiga está ahí vale vale, si eres solamente tú me puede, vale ¿ahora qué? ¿ahora qué? lista no, no, no no saltes ni de coña bueno a ver no, el mapa a ver si puedo añadir aquí el marcador vale porque voy a a romper la casa voy a llevarme todo y a romper la casa para recuperar todos los materiales a ver que no haya nada vale 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 No me digas, tengo el inventario lleno No me jorobes Ah, pero esto lo puedo tirar, ¿no? Si esto es de... Viajero fuera Y esto fuera A ver Yo creo que es de las abejas Pero... Es mi pensar, ¿vale? Pero ya sabéis cómo son estos juegos Que normalmente Lo que crees que es Luego al final no es Normalmente Entonces yo pienso Que me lo da las abejas Pero seguramente a lo mejor Recolectando alguna flor También te puede dar néctar ¿Sabes? Te lo juro Que en pocos Pocos juegos Me estoy divirtiendo tanto Muriendo, ¿eh? Es que... Vamos He muerto tantas veces ya Y me he partido Tanto Tanto el troncho Que no sé lo que hacer Ay, estoy casi llorando, ¿eh? Casi llorando de risa Ay, madre mía A ver, por aquí había muerto A ver ¿Dónde está? Y ahora Y ahora, por favor Que no venga ninguno más Dejarme por lo menos Llegar a casa Por un poquito Una vez Un ratito Dejarme fabricarme algo Alguna cosa Uf, menos mal Por lo menos Aquí vamos a estar Más seguros Súbeme a casa Ya, ya, ya Venga, venga Móvete Uf Llegamos Venga Vamos a hacer la casa Tranquilamente Uf Uf Que cuántas veces Ni lo sé Ya Ya no tengo ni idea Sí Ahora la reparamos A ver Para poner Esto recto Más o menos Para que miremos Para allá Puedo ponerlo Más altito Ahí Gracias ¿Qué le hacemos? ¿Cuatro Por cuatro? Sí Vamos a hacerla Cuatro Por cuatro Vamos a hacerla Mientras que no llueva, vamos bien A ver Vamos a poner ventanas ahí Ahí también No, vamos a hacer un 4x5 Sí, porque aquí hago esquina Puerta, ventana, ventana Sí, vamos a hacer un 4x5 Vale Aquí dos ventanitas ¿Qué pasa? ¿O es que ya no tengo...? Ah Digo, a lo mejor es que no tengo... ¿Qué pasa? ¿No tengo o qué? Es que lleva muchos recursos encima Sí ¿Qué? Y luego ya cuando tengamos los animales Haremos una casita para los animales Vale, vamos a la puerta ¿Es esta o es esta? Esta es El techo es este, ¿no? Tejado de hojas, sí Vale, vamos a la puerta Vamos a hacer un segundo piso Lo haremos Pero de momento Lo pondremos así para podernos Cubrir de... Ahí va De la lluvia O sea, de las tormentas ¿No cabe aquí o qué? No Vale, ya lo tenemos Vamos a hacer la cama Lo que nos ha costado Madre mía Si mirando hacia allá... No, no, no Quiero que mire hacia allá Vale Ahora vamos a poner La mesa La mesa la pondremos A ver dónde... La puerta la tenemos aquí A ver, un poquito No puedo moverla un poquito Y... ¡Ay! ¿Puedo poner otro? Dime que sí Anda ¿Y otro? Sí, sí Puedo poner otro más Pues lo voy a poner Pero lo vamos a poner ahí Vale Vamos a reparar A ver si podemos Reparar cosas Porque Madre mía Materiales insuficientes Fibra Tenemos que salir a... Por fibra Vale Pero vamos a dejar materiales aquí A ver Ay, no, no, no Esto no Ah, pero no tenemos fibra Entonces no puedo Hacerme Ay Espera, ¿la hoguera ¿Qué es lo que pide? ¿La hoguera ¿Qué pedía? A ver Madera y resina Madera tenemos Y resina también ¿Qué pedía? 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 seguramente haré un segundo pinso pero ahora vamos a intentar hacer las cosas vale lo que es mejorar lo que son los picos etcétera etcétera vale y conseguir y que era la resina o que era no era el néctar no el néctar es lo que necesitamos porque se la conseguimos enseguida vivir igual pero necesitamos el néctar vale pues aquí vamos a dejar porque aquí tenemos esta cual es esta comestible y esta grasa de insectos vale los huevos el tornillo esto es madera y aquí ya está lleno vale quiero dejar esto también esto también la brocheta de hormigas la vamos a poner al final vamos a dejar resina esto y esto y también dejamos esto porque no nos hace falta ahora mismo para llevar encima porque lo que queremos ahora es conseguir otra vez más fibra no le hemos gastado todo en la casa y me falta una escala y está aquí a ver cuánto cuesta vale pero me la puedes enseñar vale gracias pues no está mal no como queda tendría que poner dos porque una no vale vale hay que poner dos pero bueno tampoco cuesta tanto la escalera no una de madera y una de fibra y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye y